Esta dirección regionalista de la Policía Nacional informamos que falleció mientras recibía atenciones médicas, un presunto antisocial que era buscado con varias órdenes de arresto por la comisión de varios hechos delictivos al enfrentar una patrulla policial en el sector de Villa Breira, en La Romana. Se trata de Brian Enrique Ruiz Sandoval, alias Brian Bomba, de 23 años, quien resultó con heridas de bala al enfrentar una patrulla preventiva con arma de fuego marca Tauro calibre 9 milímetros. El hoyo Ciso recibió una alerta de alto por parte de la patrulla, recibiendo como respuestas la agresión a tiros, viéndose estos en la obligación de repeler la misma. Brian Bomba, además de los numerosos casos en los cuales participó, también había sido sometido a la justicia por asaltar una estación de combustible. El hoyo Ciso era buscado además con varias órdenes de arresto por diferentes delitos y porte de arma ilegal. Pues al momento se ocupó, en el lugar de escena, se ocupó esta pistola marca calibre 9 milímetros con un cargador para 30 cápsulas, además se colectaron 4 casquillos. Es todo lo que tenemos hasta el momento. Gracias por acompañarnos.